Se instaló el debate sobre la narcopolítica en nuestro país. La manera en la que los grupos vinculados al tráfico de drogas influyen en diferentes estratos sociales para consolidar su negocio. Parlamentarios, jueces, periodistas, intendentes y gobernadores, así como agentes de las fuerzas de seguridad y grupos criminales son directamente señalados por supuestos vínculos con este negocio. Tampoco se pueden olvidar las habituales consecuencias, las muertes y el dolor que trae aparejado el combate a las drogas. Este escenario invita a un análisis profundo acerca de los mecanismos que estamos empleando como sociedad para evitar que la administración central del poder siga bajo las influencias de estos grupos fácticos que tienen como único objetivo garantizar el éxito de su negocio. Como alternativa, se plantea en mirar a los modelos mundiales de legalización de la marihuana. Ejemplos que se pueden analizar para implementarlos en nuestro país como una salida real al drama del tráfico y producción del cannabis que, como todo negocio, aunque al margen de la ley, existe y es muy rentable. Hasta el momento, una evaluación rápida del accionar de los organismos encargados de la represión y control de la marihuana revelan que la lucha es absolutamente ineficiente. Caen miles de toneladas de la hierba y los resultados solamente son económicos, ya que la Secretaría Nacional Antidroga actúa como reguladora del mercado, favoreciendo a los grupos que no son perjudicados con su accionar. El campesino se ve obligado a cultivar marihuana, ya que es el producto de renta por excelencia. La fertilidad del suelo paraguayo, la calidad de las plantas paraguayas y la salida económica rápida, con un pago en efectivo, son elementos irresistibles para un sector olvidado y empobrecido. De todas maneras, los productores son los más expuestos a sanciones y los que menos reciben regalías de este multimillonario negocio. Pero el negocio de la marihuana no solamente presenta la dimensión legal y policial. Existen otras aristas que deben ser analizadas para su correcta interpretación. Los defensores de la marihuana destacan que es una droga natural, alucinógena, relajante, y que es empleada médicamente para combatir un montón de enfermedades. No se conocen fallecimientos por sobredosis de cannabis, aunque como toda sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central, debe ser empleada con ciertos resguardos. Su restricción tiene orígenes religiosos, que datan de siglos anteriores y cuya justificación aparenta anacrónica. Los detractores señalan las preocupantes consecuencias que pudiera tener para la población la facilidad de acceso a una droga barata y al alcance del mercado con excesiva facilidad. También señalan la posibilidad de la dependencia de esta sustancia, la manera en la que interrumpe la actividad cerebral, perjudicando el razonamiento, la concentración y la memoria reciente. Estos planteamientos, tanto a favor como en contra, nos llevan a otra dimensión del tema, la manera en la que los sistemas sanitarios están preparados para afrontar un aumento del consumo de la marihuana y las consecuencias sociales que pudiera traer aparejada. Por citar un ejemplo concreto, el impacto que pudiera tener en la cantidad de accidentes de tránsito de conductores bajo el efecto de la marihuana. Como todo en una sociedad con carencias como la nuestra, necesariamente debemos llegar al génesis de todos los grandes temas que son debatidos. La educación. La manera en la que abordamos el debate sobre el tratamiento que se debe dar a un flagelo que no solamente impacta en su negocio de manera directa, sino que disminuye la calidad de vida de los ciudadanos, al tener a los que dicen ser representantes de la gente, pero que legislan a favor de sus intereses económicos. El debate debe ser amplio. Y si nos guiamos por dogmas o medias verdades, la calidad del debate no ayudará a alcanzar conclusiones que apunten a un gran acuerdo social que encamine nuestro destino hacia un país con mayor y mejor calidad de vida. Mientras sigamos negándonos a un amplio consenso entre todas las partes, seguiremos llorando muertes innecesarias, viviendo arrodillados, mirando un futuro más cercano al caos de los canos y a una tranquilidad y paz social que podemos y anhelamos construir entre todos los maraguayos.